El caso clínico que vamos a revisar el día de hoy, bueno, antes que eso les voy a presentar los objetivos de esta presentación. Fundamental es conocer las principales características clínicas, endoscópicas e histológicas de la enfermedad inflamatoria intestinal. Como segundo punto, identificar la utilidad de las pruebas serológicas y movimiento de estos pacientes. Me permití incluir unos planteamientos de esta sesión. Todos los pacientes con síndrome de intestino irritable, todos los pacientes que tienen. ¿Cómo voy a evaluar que tiene diagnóstico de inflamatoria específico? Bien, este es un paciente de 30 años. No tiene ningún antecedente en el familiar positivo para cáncer o enfermedad inflamatoria. Tiene dos hijos, tres, cuatro al día. Eran disminuidas de consistencia. Dando un poquito las características, todos ustedes conocen esta gráfica, la manera de evaluar el Bristol y la clínica que podemos encontrar con estos pacientes. Ella presentaba claramente más del 25% de las evacuaciones. Entonces, inicialmente, pues fue el manejo de la paciente. Sabemos que estos componentes en la dieta pueden desencadenar distensión abdominal y también alterar la sensibilidad visceral y de esta manera condicionar síntomas. Existen múltiples… De marzo a octubre, les comentaba que la paciente tuvo una mejoría parcial. Sin embargo, en octubre presenta ya ocho evacuaciones semilíquidas con tenismo y se agrega dolor en foselia que es izquierda. La paciente recibe además del tratamiento anterior antibióticos y continúa con antiespasmódicos. Sin embargo, en noviembre de 2014 persiste la diarrea, persiste el dolor abdominal y muy importante, se agrega rectorragia y para colmo la paciente… ¿Ok? Entonces, a la exploración física encontramos una paciente de 95 con palidez de tegumento, con un índice de masa corporal todavía conservado, no se encontraron masas y el tacto rectal presentaba restos semáticos. Entonces, vamos a empezar a la primera pregunta. En este momento, ¿cuál sería su evaluación inicial? A, anticuerpos antitransglutaminasa, B, una biometría coprológico, albúmina y cultivos, C, IDS-Check, D, toxina A y B para clostridium y por último E. Entonces… Todos acertaron, la gran mayoría están de apuesta de descartar un problema organismo, y por último E. Entonces, ¿cuál sería su evaluación inicial? A, anticuerpos antitransglutaminasa, están invitados a los pacientes para síndrome intestino irritable con diarrea, que el IDS-Check, lo vamos a revisar ahorita, la toxina A para clostridium, en realidad no sería el estudio de primera elección, la paciente no tiene antecedente de haber estado expuesta… bueno, perdón, aquí la paciente había estado expuesta a antibióticos, son estos pacientes que nosotros vemos con diarrea, que regresan varias veces y que han recibido… bueno, nos encontramos hasta amicacina intramuscular o cualquier otra cosa. Entonces, en un momento dado pudieran contemplarlo, dependiendo del contexto del paciente y la calprotectina, que también es un biomarcador que nos pueda ayudar a discernir problemas funcionales de los orgánicos. Entonces, bueno, esa era la respuesta correcta.